¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sean, queremos que vayas al oeste y acabes lo que Amelie empezó. La gente que dejó atrás se ha esforzado mucho montando terminales de la red Tiral. Pero los terminales siguen estando aislados. Necesitamos que los conectes. Necesitarás un cupido. Así reconstruiremos nuestro país. Está bien. La extinción se ha interrumpido por ahora. Te estaré esperando en la playa. ¿Y de qué es la otra marca? De una mujer en una cueva. Ya veo. Hace un fosfobia. Sam, te debo la disculpa. Ibas a ponerle Lua de la ley si hubiera sobrevivido. Tendría que haberlo comprendido antes. No sé de qué me estás hablando. Yo quería enviarte a ti, Sam. El tiempo se acaba. Ayuda a Amelie, te necesitas. Hay que romper vínculos para forjar otros. No puedes atarte a todo. El mundo aún está roto. Igual que antes. Como todo. Pero seguimos aquí. Seguimos aguantando. No todos. Ya no. Vamos. Recompusiste Estados Unidos. No es así. No tenías que cortar todos los palazos e irte. Así era como pensaba la residente. No pretendía separarme. Nunca fui bien recibido. Vamos. Yo fui bien recibido. Hemos vivido cinco extinciones masivas provocadas por una entidad de extinción. Y ahora llego. La número seis. Cuídate, Lua. Lo haré. No puedo encontrar una madre inerte funcional. Ha hecho suficiente. Ya está. Por fin ha llegado la orden de destrucción. Ha muerto. El pobre nunca llegó a tener vida. Al menos en este mundo. No lo supe hasta que me lo dijiste. No sabía que estaba viva. La vida no se distingue de la muerte cuando estás sola. Estoy en la playa, Sam. Nuestra playa. La playa donde nació. Tampoco soy el único que lleva una máscara. También están tu jefe. Esa mujer. Y... Bueno... No nos podemos olvidar de ti. ¿Llegué a decirte mi nombre? Quería hacerlo. Es Américo. Como Américo Vespuccio. El hombre que descubrió el continente. Creía que había sido Colón. Américo era un engreído. Mintió. Américo es mentira. Para que funcione. Tendré que tocarte. Cierra los ojos. Piensa en Amélie y en su playa. La quieres, ¿verdad? La quieres. Ahí está. Cinco. Cuatro. Casi es la hora. Dos. Uno. Para vosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores.